Este amor, este amor, este amor Yo no te pude olvidar, hice todo el esfuerzo posible Y en la gente trate de aturdirme, pero no, no te pude olvidar Me evitaba lugares comunes y escapaba al sentir tu perfume Yo quería tener libertad, yo creía que todo era un juego Y ahora siento que estoy prisionero Este amor, me persigue y me hostiga De los nuevos y nuevos lugares, no pudieron quitar ni arrancarme Este amor, me controla y me hechiza Yo quería escapar a dejarme, pero siempre tú estabas delante Este amor Yo no te pude olvidar Yo he tenido experiencias de amores y ninguna pasó de dos noches Yo quería tener libertad, yo creía que todo era un juego Y ahora siento que estoy prisionero Este amor, me persigue y me hostiga De las nuevas y nuevos lugares, no pudieron quitar ni arrancarme Este amor, me controla y me hechiza Yo quería escapar a dejarme, pero siempre tú estabas delante Este amor Este amor, no puedo olvidarte Este amor Este amor Este amor Que tú me has dado, anda loco cuando rotado Este amor, no puedo olvidarme Este amor ¿Cómo me voy a olvidar? Este amor Si ya me tiene el corazón, ay, romado Este amor, no puedo olvidarme Este amor No puedo olvidarme Este amor No puedo apartarme No puedo vivir sin ti Este amor No puedo olvidarme Este amor Este amor Este amor Este amor Este amor Este amor No puedo olvidarme Este amor Hice el esfuerzo posible Este amor Entre el que trataré de aturdirme Pero no Este amor Este amor No puedo olvidarme Este amor Viviendo el presente Este amor El futuro Y el pasado No existe Este amor No puedo olvidarme Este amor Pero que no No, 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 no Pero que no, 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 no Yo no puedo olvidarme Este amor No puedo olvidarme Este amor No puedo olvidarme Este amor Este amor No puedo apartarte No puedo apartarte de mi Este amor Este amor Este amor Yo nunca pude olvidarme de ti Este amor El que me sigue Me sigue los pasos Este amor He tratado, he tratado de olvidarme Este amor Este amor Yo quería Tener mi libertad Este amor El que me ha vencido Este amor Este amor Que me condena Este amor Este amor Este amor Este amor Este amor O sea Este amor Este amor Este amor O sea Gracias por ver el video